Miren, ya estuvieron los nopales. Ya les quité la cebolla y el cilantro que les puse. Ya los puse aquí para que se les quite toda la agüita. Miren, quedaron muy buenos. A mí así me gustan, me encantan los nopales. Entonces ahora sí a preparar ya estos chiles para el molecito. Hola, hola, miren. Ahora les voy a enseñar lo que traje para hacer algo muy rico. Ahora traje estos nopales, pero ahora me van a tocar pelarlos. Miren, aquí los voy a pelar. Estos tienen, me recordó de cuando yo iba allá en mi ranchito a cortarlos. Ahora pues los compré porque pues aquí donde los voy a cortar no hay. Pero sí los voy a pelar. Miren, yo así los voy a pelar bien, bien peladitos para hacer una rica y deliciosa comida. Aquí también, miren. Los nopalitos. Miren, así quedaron los nopales. Ahorita los voy a estar haciendo algo bien bueno con estos nopalitos. Miren, los nopales ya los tengo aquí ya bien listos. Ya están lavaditos. Ya les quité todas las espinas. Todo lo lavé bien. Me gusta lavarlos para que no les queden ninguna espina. Y también los voy a hacer aquí con molecito. Miren, aquí tengo unos chiles. Son dos chiles negros y guajillos. Y es lo que voy a hacer este molecito. Aquí tengo unos dos ajitos y unas pimientitas y unos clavitos de olor. Y ahorita los voy a poner aquí a tostar para hacer este rico y delicioso molecito con nopales. Miren, los chiles nomás una pasadita. Los voy a poner poquito para que se tosten bien tostaditos. Sí, es una pasadita nomás. Ya casi van a estar, miren. Ya los apagué y aquí ya nomás les voy a poner agüita. Agüita para que se remojen bien y ya yo los pueda este moler. Miren, aquí los nopales. Ya los estoy picando así larguitos. Así. Miren, me gusta que estén así. Ya ustedes, como a ustedes les gusta, les guste este, ya picarlo los nopalitos. Y ya ustedes los pueden hacer pues ya como a ustedes les gusten. Pero si los hacen así, este, con molecito, les van a quedar bien buenos. Miren. También tiernitos, bien buenos, miren. Así los voy a estar picando. Y ahorita les voy a mostrar cómo voy a hacer ese molecito. Miren, aquí este, voy a poner los, los nopales, los voy a poner a cocer. Aquí, miren. A los nopales nomás les voy a poner este agua. Agüita, sal. Ya la sal es al gusto. Y un pedazo de cebolla, miren. Miren. Ahí que se coza. Ahora sí. Eso los vamos a dejar que se, que se, que se cozan bien cociditos aquí. Miren. Ahí está. Los voy a tapar. Miren, ahí le voy a poner también unas ramitas de cilantro. Ya las lavé, bien lavaditas. Y ahora sí. A ponerlos aquí a tapar para que, para que estén bien cociditos. Miren, ya estuvieron los nopales. Ya les quité la cebolla y el cilantro que les puse. Ya los puse aquí para que se les quite toda la agüita. Miren, quedaron muy buenos. A mí así me gustan. Me encantan los nopales. Entonces, ahora sí a preparar ya estos chiles para el molecito. Miren, ahora sí voy a poner, así como con todo lo que, como lo, le puse aquí la agüita, aquí voy a poner todo para molerlo. Aquí ya voy a poner el sartén para ahorita que ya esté, este, esto molidito. Miren, le voy a poner dos cucharaditas de harina. Es harina para que espese poquito. Y aquí nomás le voy a poner poquita agüita. Y le voy a poner poquita sal también. Y ya lo voy a poner a moler. Miren, aquí está ya, ya molidito. Entonces aquí vamos a colarlo, miren. Y le voy a poner poquita más agüita. Pero voy a amenearlo, miren. Que quede bien, 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 bueno este molecito. Van a ver qué buenos van a quedar estos nopalitos así. Miren, me le voy a poner poquita agüita aquí. Ahí está. Miren, qué rico se ve este molecito. Lo voy a dejar que esté hirviendo bien. Lo voy a probar de sal. Y ya ahorita le voy a poner los nopales, ya que esté hirviendo. Miren, ya está. Ya lo probé que esté bueno de sal. Entonces ahora sí a vaciarle los nopales. Miren. Todos los nopalitos. Hoy está bien bueno este molecito, miren. También le pueden poner, bueno, yo así hago el mole cuando lo hago así con los nopales y las tortitas de camarón. Pero ahora nomás me gustó hacerlo así con puros nopalitos para que vean qué bueno queda también así. Y también le pueden poner unos camaroncitos secos ahí para que le dé otro saborcito. Yo no tengo, pero siempre así a veces le pongo y sí sale bien bueno. Así háganlos y sí les van a gustar estos nopalitos. Pues ya está, miren. Ya lo voy a apagar. Ya agarró todo el saborcito con el molecito y los nopales. Ya agarró todo su saborcito. Ya lo voy a apagar. Listo. Miren, hasta me hice una agüita. Está bien buena. Miren, aquí está el molecito y luego probas. Enrique, hay delicioso. Tortilla. Déjenlo probas. Yo pienso que está bueno. Este molecito queda bien bueno así con estos nopalitos. Háganlos. Y pues ahora sí que ya me toca así comer solita ahora, pero pues miren. Bien bueno. Pues les mando muchos saludos a todos que me estén viendo y pues así estas recetas muy o comidas que yo hago muy sencillas para que ustedes también las hagan y pues las van a disfrutar. Que si están buenas. Les mando muchos saludos a todos y pues en un próximo video pues nos vemos.